Y Latin Grammy va para feliz aniversario Giancarlo Centeno y Ronald Urbina. Los premios Latin Grammy se celebraron este 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos y los artistas colombianos brillaron en el escenario por cuenta de los galardones obtenidos. Una de las estrellas que recibió un gramófono fue el cantante vallenato Giancarlo Centeno junto con Ronald Urbina por mejor álbum Cumbia Vallenato. Y es que el título en esta categoría sería sí o sí para un colombiano por donde se vea pues Giancarlo Centeno se disputaba este premio con su canción feliz aniversario y le ganó a Felipe Peláez, Zona 8, Rolando Ochoa y el Checo Acosta. Me presento ante ustedes en nombre de Colombia, de la música vallenata en nombre de todos los géneros de nuestra música colombiana en nombre de Colombia, en nombre de Venezuela, mis dos patrias quiero darle las gracias a Dios por este hermoso reconocimiento por ponerme de pie aquí y porque a partir de ahora con toda la fe y con los pies sobre la tierra recibo este reconocimiento declarándolo y lo decreto el primero de muchos, que Dios los bendiga y dedico esto a mi esposa, a mis hijos, a mis empresarios Lino Villalobo, Carlos Chicas, a mi manager, a mi socio Pedro Ávila pero especialmente a alguien que es muy especial para mí a alguien que lleva conmigo mucho tiempo y que ya son 18 años soportando mi música se lo dedico a alguien que me tiene aquí también de pie alguien que me da ánimos a ti mi hermano te presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69